¡Palmí el camión! ¡Hola! ¿Cómo están los mejores niños del mundo? ¡Bien! ¡Me alegro mucho! Hoy estaremos hablando de un día muy especial en el que homenajeamos a unas pequeñas personitas para conmemorar y mantener los derechos de estas personitas muy lindas. ¿Saben de qué día les hablo? ¡Sí! Entonces, ¿de cuál día les hablo, niños? ¡Del Día del Niño! ¿Cómo dijeron, queridos niños? ¡Del Día del Niño! ¡Están en lo correcto, niños! ¡Estoy hablando del día en que los homenajeamos a ustedes! Esta fecha es empleada como una forma de llamar la atención de la sociedad y de todos los entes gobernantes sobre las necesidades y derechos de los niños. Niños, ¿quieren conocer los principales objetivos de este día tan especial? ¡Sí! El primordial objetivo de esta celebración es defender el nacimiento, crecimiento y desarrollo de todos los niños del mundo en condiciones óptimas que abarquen una correcta educación, alimentación y desarrollo dentro de un marco familiar estable. Es por eso que los niños más beneficiados tienen como tradición durante esta fecha donar juguetes, ropas y muchas cosas más a aquellos niños que no han sido favorecidos. Niños, ¿quieren cantar conmigo una canción para celebrar el Día del Niño? ¡Sí! ¡Pues entonces comencemos! ¡Hoy es un día muy especial para todos los niños del mundo! ¡Viva los niños, viva las niñas, grandes y pequeños, son héroes del futuro! ¡Viva los niños, viva las niñas, que canten con nosotros las voces del amor! ¡Que canten todos los niños con mucha felicidad, porque queremos verlos alegres de verdad! ¡Queremos que estén contentos todos los niños del mundo, que siempre tengan cariño y buena educación! ¡Sí! ¡Viva los niños, viva las niñas, grandes y pequeños, son héroes del futuro! ¡Viva los niños, viva los niños, viva las niñas, que canten con nosotros las voces del amor! ¡Hoy es día de los niños, de los niños del mundo, pero vamos a cuidarlos todos los días del año! ¡Hoy es día de los niños, de los chiquitos y grandes, recuerden todos los padres, de darles mucho amor! ¡Viva los niños, viva los niños, viva los niños, viva los niños, viva las niñas, que canten con nosotros las voces del amor! ¡Que canten con nosotros las voces del amor! ¡Felicidades a todos los niños del mundo! ¿Les gustó el video del Día del Niño? ¡Sí! Pues solo tienen que darle clic a la estrella y volvemos a comenzar! ¡Valví el camión!